Estudiar te da algo, te abre la cabeza, estaba diciendo Sol Pérez, 25, cuando Mirta Legrán, 91, la interrumpió. Vos le mandaste flores a ella, le preguntó de la nada la conductora a Matías Ale, 41, otro de los invitados a la mesa, y así dio lugar a un intento de conquista al aire, ay, Mirta, acotó sonrojada la mediática. Es que algo leí yo, explicó la chiqui para justificar su consulta. Y Sol, lejos de querer dar por terminado el tema, desafió al actor, nunca me dijo que eran de él. Nunca vino Matías a decirme, te mandé un mensaje, la corrigió entonces Ale. Ah, no lo abrí, se sorprendió Pérez. Sí, Mirta, le mandé flores durante toda una semana porque hicimos una nota muy linda para el programa para el que ella trabaja, involucrados por América, y me encantó. Me pareció que era un lindo gesto. Lo ameritaba, aclaró Matías. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Sospeché que eras vos, reveló Sol. Y agregó, es que ese día solo había hecho el móvil con vos y me pusiste hoy fue un gran día, y yo no había conocido a nadie más. Entonces, rápido de reflejos, Ale intentó aprovechar sus palabras para conquistarla. Mira cómo te acordás de lo que te dije, eh, bromeó, con tono de galán. Viste, yo tengo mucha memoria. Le siguió el juego la primera vez de, de Nuevamente Juntos, la revista que encabeza en Mar del Plata. Me encanta, me parece encantadora, siguió Matías. Y entonces se la jugó al aire, ahora que te enteraste que soy yo, si querés te sigo mandando flores. Y ante el silencio de Sol, insistió, sigo o freno. No, no. No. Hay muchas flores ya, le contestó Sol de manera terminante y provocó la risa de la conductora y el resto de los invitados. ¡Qué momento! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!